Dice nuestra madre, si el pueblo chileno insiste en la violencia, vendrán días muy amargos. El marxismo está construyendo una torre y tratan de llevar muchas almas a la perdición. Esto que apareciera un vidente con megáfono, que le saliera sangre, a ustedes le hizo ruido. Sospechoso, sí, muy sospechoso. Hace 40 años, tres jóvenes de un hogar de menores de Peña Blanca suben hasta este cerro, presumiblemente para aspirar neopren. En medio de los cerros y terminando la jornada, uno de los jóvenes asegura que la Virgen le ha hablado. Comienza así la historia de Miguel Ángel. Se han convertido en cloacas de impureza. La voz se fue corriendo primero, de boca a boca. Y a nosotros nos empezó a entrar la curiosidad de lo que pasaba con estas apariciones. Se hacía vigilia, eso significaba que toda la noche estaba la gente acá. Miles de personas. Andaba un rumor de que se había aparecido la Virgen con un joven del hogar en esos años. Y empezamos a venir nosotros a curiosear la verdad. Dentro de la población vivía la familia Salas, que era la familia que lo acogió. Porque este era un niño, recordemos que era un niño de 17 años, que no tenía hogar. Vivía en un hogar donde, bueno, ahora sabemos cuál es la realidad del tema del cename. En ese tiempo era algo muy parecido. Entonces él vivía prácticamente en la calle. Ya son pocos los jóvenes que conocieron el año 83 a Miguel Ángel y que aún permanecen en este hogar. A Firano, ven, se juntaba con un jugo. Se sentó del ministro de mi hijo. Decían que era producto de la marihuana, que había pasado esto. Eso fue como la primera impresión. La voz se fue corriendo primero de boca a boca en una ciudad pequeña y luego en el medio de comunicación hicieron su aporte. No piensan en actuar. Yo no puedo hacer nada. Empezamos a subir a ver si era verdad, no era verdad. Vimos que estaba la Santísima Virgen en un óvulo en el cielo, preciosa. Al principio este cerro se llamaba el Membillán y después le llamaban el Cerro La Virgen. Entonces la gente preguntaba dónde era el Cerro La Virgen y venía gente de Argentina, gente de Uruguay, de Perú. Porque ellos, no sé cómo, se enteraban. Bueno, la noticia llegó allá. Por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. En el otoño de 1983, la apacible localidad de Villa Alemana se revoluciona. En sus cerros, del sector de Peña Blanca, un joven de 17 años, vulnerable, asegura que la Virgen María habla a través de él. Cuando se reportan apariciones o supuestas apariciones, la Iglesia es muy cautelosa. Espera, espera un tiempo para ver cómo termina eso, cómo sigue eso. De las miles de apariciones que se han reportado, la Iglesia solo, a lo largo de la historia, ha decretado como válidas 14. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. Amén. Que se subía antiguamente por ese cerro que se ve atrás. Y eran una romería, parecían hormiguitas en el cerro, lleno, mucha, mucha gente. No hay caminos, solo senderos. Sin embargo, para hombres, mujeres y niños de cualquier edad y condición social, prevalece el entusiasmo. Venían furgones con curas, con monjas, que dejaban abajo estacionados y subían ellos igual. Hasta yo alojé gente en mi casa que venía de Argentina, de Perú. Impresionante la cantidad de peregrinos que ha llegado esta mañana hasta Villa Alemana para ver la supuesta última aparición de la Virgen María. No podemos calcular la cantidad de buses y automóviles que han llegado desde todos los rincones del país. Incluso hay peregrinos que han venido de Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Habían, por decir algo, 4.000, 5.000. Inclusive dice que hay una estadística, había más de 50.000 personas. Entonces, acercarse era difícil. Miguel Ángel, aún en trance, dice que la Virgen pide oración y paz. Anuncia que muchos enfermos sanarán y que está próxima la conversión de los rusos. Yo no sé si esa energía era de la gente, pero la fe era, sí, indudable. Yo eso se lo puedo dar certificado porque así como se veía aquí, yo lo vivía en mi casa. Yo recibí gente de Argentina, de acá del sur, de Perú. Y no eran unas dos personas, venían muchas personas que me llamaban, vamos tanto para allá. Se calcula que en todo este tiempo más de 3 millones de personas han visitado el santuario que se instaló en el Monte Carmel. Allí donde se dice que la Virgen se ha aparecido unas 400 veces. Porque de verdad que esto era una catarsis. Cuando llegaba aquí te transformabas, era todo el mundo, era como un mundo de amor. En el informe dice que algunas situaciones en las que el vidente o el contexto no producía precisamente paz. Mucho grito, mucha invitación a hacer cosas medias irracionales de repente. O que le dijera a la gente, coma en tierra. O miren el sol. O sea, es como la Virgen va a estar invitando a mirar el sol para que se mate la retina de la gente. Es el mismo año en que comienzan las protestas contra el dictador Augusto Pinochet. TVN entrevistó hace más de una década al fallecido sacerdote Jaime Fernández, quien siempre sostuvo que la CNI estuvo detrás de un fenómeno que tomaría ribetes impensados. ¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido ustedes? Maravillosa, realmente maravillosa. Impactante. ¿Qué sintió usted? Mire, un recogimiento, una paz muy grande. Algo realmente maravilloso. Pero el momento culminante de las apariciones fue cuando el chiquillo, después de alabar el regalo de Dios que significaba el término presidente que teníamos, dijo, y los obispos son la cloaca de la humanidad y no hay que hacerle caso. Primero, los sacerdotes viniertos de mi hijo, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Esos golpecitos que se dan en la cabeza y empezaban a sangrar, tenían unas cositas que las reventaban así, así, así. Los detalles para armar un show eran de alto calibre. ¿Por qué la gente podía mirar el sol? Yo tenía un grupo grande, muy grande, de gente que participaba en la investigación. Me encontraron con militares que estaban haciendo una fogata y quemaban una paja húmeda. Y entonces cuando uno miraba el sol, en la puesta del sol, se podía mirar el sol porque estaba esa niebla. Está filtrado. ¿Y la hostia de la boca? No era hostia, era una redondela de plástico. Y me empecé a dar cuenta que la camioneta que traía los equipos no tenía patente. ¿Quién podía cruzar de Santiago a Peñablanca sin patente? Patente, sin que lo detuviera. La mayor extrañeza mía era que no había errores teológicos. Todo lo que sí era muy coherente. ¿Quién le enseñaba? Era un ex sacerdote. Un ex cura Agustino, un hermano en la fe que este padre no delatará jamás, él y un funcionario de gobierno. Y era de la secretaría de gobierno. Él fue el que armó esto, llevó a su mamá y una tía y armaron todo este asunto. ¿A Villalemana? A Villalemana, le arrendaron casa. El grado de conocimiento que tenía una persona que no había pasado ni por la catequesis, básica. Era extraño que supiera cosas tan específicas. ¿Qué te dijo la Virgen en su despedida? ¿Nuestra señora? Sí. Que rezamos por el mundo y por todo el país y que ella agradecía que los chilenos nosotros hayamos acogido su visita y bendice toda la patria y todo eso. Un grupito que me llamó la atención, evidentemente eran militares, estaban en torno a una especie de mochila y escuché que estaban transmitiendo señales al avión diciéndole que tenía que quemar petróleo. Ah, aparecía la figura. Y aparecía, bueno, ahí realmente me bajó furia. Tales por cuáles y qué sé yo. Porque era lo último que me quedaba todavía por comprobar cómo hacían los signos en el cielo. Pero si el padre llegó al convencimiento de que el propio general Pinochet estaba detrás de todo, ¿por qué no lo denunció? No pude, porque tuve una restricción que me vino autoritativamente diciendo no queremos entrar en conflicto con el gobierno. Basta con que se diga que esto no es una aparición auténtica y tuvimos que agachar el moño, como se dice. En esa época, la comisión, después de un año de estudio, y siendo más exacto, el 6 de septiembre del año 84, detectó que las apariciones o supuestas apariciones acá eran falsas. Es que a veces había apariciones anoche y había reflectores, que en algunos sectores acá, medio dudosos de dónde salían esos reflectores. Y no hay por dónde. Y se veían como reflectores así de allá, salían que iluminar el cielo, según mucha gente decía que era un milagro. Para mí eso no era un milagro. No era aparición, no era nada espiritual, digamos. Y el ángel ha llegado. Y la Virgen aparecerá en algunos minutos. ¿Usted cree que hubo intervención aquí de la dictadura, de militares, de cosas raras? Sí, ahora me la juego, ¿ah? Sí. Sí me la juego que hubo intervención. Intervención y manipulación. Y eso para mantener esto. Pero la gente no se daba cuenta. Pero sí hubo, por lo que le digo yo, los reflectores, de dónde se saca la gente los reflectores, cómo se llega con tanta infraestructura. Y estamos hablando de 30, 40 años atrás. Informe especial. Miguel Ángel Poblete. La secreta historia del joven viviente de Villa Alemana que cambió de sexo. Hace un par de domingos entró a una iglesia. Los fieles murmuraron molestos. Fue casi una protesta. El sacerdote lo echó. O sea, siempre de los 11 años he estado ocultando esto. El hogar de menores también lo tuve que pasar, por eso me fugaba siempre y todo eso. Miguel Ángel Poblete pasó a llamarse Ángel. Siguió convocando seguidores hasta finales de la década del 80, cada vez con menos fervor. Viene tarde y ya no es la figura estelar de los comienzos. Lo cierto es que no apreciamos en él el fervor y el recogimiento de la mayoría. Mientras tanto, la gente se los agolpa para exhibir los testimonios gráficos de los que califican como milagros. Independiente para mi punto de vista, independiente del fraude, de si existieron o no las apariciones, de las cosas que vivo o no, psicosis colectiva o no, con lo que yo me quedo es con el lugar que en nombre de la Virgen se instauró. Porque aquí hay una capilla que es preciosa, de hecho se hacen misas. Si usted mira ahora, todavía esto se mantiene. ¿Cómo se va a mantener esto? ¿Por qué hay? ¿Por qué se mantiene esto? Fe. Una cosa es la verosimilitud de la aparición y otra cosa es la devoción de buena fe de la gente. O sea, no se puede descalificar a alguien que diga, mira yo sigo yendo para allá. Desde un principio siempre se pensó en construir un recuerdo, un memorial de lo que había sucedido aquí. Tocó que justo este sector lo donó un privado. Entonces por eso se hizo el traslado del olivo que era el lugar santo donde aparecía la Virgen y se construyó la gruta y se cerró el lugar que era como de adoración hacia el olivo mismo. Cae en trance, mirada perdida, comienza a recibir un supuesto mensaje. Más tarde pasó a llamarse Karol Romanov y en el atardecer de su vida le dio una entrevista a TVN cuando el alcoholismo era su tormento. Nunca confesó si fue o no utilizada por la dictadura militar. Murió en 2008 con apenas 42 años. Dice no recordar nada, solo se hace patente el dolor de lo que parece un cuerpo muy deteriorado para sus 41 años de edad. Este es problema de salud. Cáncer hepático, siempre lo he dicho y a veces me descompenso. No fue muy buena su vida creo yo. Para mucha gente que dejó de venir fue porque se fijaron en la persona, en lo que terminó, porque generalmente las apariciones terminan con las personas beatificadas, santificadas, ¿no es cierto? No estábamos acostumbrados a que una aparición terminaba con un chico cambiado de sexo y terminando en la forma en que terminó. O sea, la gente sigue viniendo. Más allá que se diga si es verdadero, falso, manipulado. En la cima del cerro donde subieran miles de personas existe este santuario administrado por la Fundación Monte Carmelo. El primer sábado de cada mes aquí se oficia misa. Algunas personas siguen subiendo hasta este lugar. A 40 años de la historia de Miguel Ángel y pese a todas las pruebas en su contra, para muchos este lugar todavía es sinónimo de espiritualidad.